Nosotros trabajamos en una red del Conurbano Sur de las regiones 6 y 11 y les voy a contar una historia, lo más rápido que podamos en honor al tiempo, de cómo según las necesidades se pueden, con un poco de iniciativa y creatividad, trabajar en redes y aprovechar las tecnologías smartphone para el cuidado de la salud. La retinopatía del prematuro es una retinopatía vasoproliferativa donde hay una detención del crecimiento de los vasos de los niños. Los controles que hacemos los médicos oftalmólogos son con un casco que ahí están viendo y una lupa y tenemos poco tiempo para tratar una vez que la diagnosticamos. Las causas son varias, entre ellas el oxígeno mal manejado, el mal crecimiento de los bebés y un montón de patologías y comorbilidades durante la internación. Esto es un indicador de la calidad de la internación de los bebés prematuros y sobre esto se puede trabajar en futuro en los sistemas de información en salud mediante registros de la ganancia de peso, de la oximetría, mediante bioseñales, etc. Integrando también la parte de imágenes que es lo que estamos trabajando nosotros. Hay un triángulo de información prioritaria donde hay que cumplir el calendario para no perdernos la detección temprana, oportuna, la ganancia de peso y el manejo adecuado del oxígeno. Ese trípode es primordial para que no haya ciegos por retinopatía. Es la causa más frecuente en el mundo de ceguera en los niños y 25.000 personas viven con ceguera en Latinoamérica. Desde 1940, donde empezaron a sobrevivir los bebés, por el tema del oxígeno, fue una gran epidemia de ceguera que se detectó que era por el oxígeno y ahí ven en el recuadro de la derecha, en color naranja, que los países del primer mundo empezaron a armar estrategias para combatir la ceguera por retinopatía y lo lograron, porque tienen neos de alta calidad. En cambio, abajo vemos que a partir de los años 90, en las áreas de Latinoamérica, África, Asia y Europa del Este, todavía hay neos de baja calidad, con bajo acceso al tratamiento de screening y tratamiento de ropa. Por eso hay que elaborar estrategias para prevenir la ceguera, que no es poco, las partes del mundo donde falta y hay riesgo de ceguera. Los proyectos que se implementaron fueron en Estados Unidos, que tienen alta calidad y primer mundo, y con cámaras caras de más de 80.000 dólares, y India, que tienen recursos, hay una red que es muy buena, que se llama KidRock, en Chile también tienen una buena gobernanza y lograron desarrollar un proyecto de telrock con Redcam, y en México también, porque tienen muy buenas ONG y donantes para prevención de ceguera. El modelo que tomaron es el modelo de Estados Unidos, desde el Instituto Nacional de Ophthalmología, y con todas las características de los proyectos, con los centros coordinadores, el comité ejecutivo, y todo eso, para hacer todo un buen desarrollo, investigación con las imágenes. Les muestro cómo hicieron ellos, hacen una imagen con Redcam, que es de Gran Angular, que es del equipo Caro, y determinan cinco imágenes con todos los polos del ojo, y entrenan médicos y paramédicos para tomar las cinco imágenes, y les ponen los metadatos para hacer los proyectos. La situación en Latinoamérica, para hacer estrategias, vamos a tomar como modelo la situación de derrope en la Argentina, donde nacen 750.000 bebés por año, y el dato duro que tenemos que tomar en cuenta es que hay 8.250 bebés por año con riesgo alto de ceguera, con una alta pérdida de seguimiento una vez que salen de las unidades de terapia intensiva neonatal, quedan a la deriva y quedan sin seguimiento y son bombas de tiempo de ceguera. Entonces empezamos a trabajar un proyecto de redes desde el año 2014 y desde el 2015 empezamos con las imágenes. Las necesidades que teníamos eran construir redes itinerantes para evitar que los bebés se trasladen a los hospitales grandes como el Garrahan y el Gutiérrez, y empezamos a comunicarnos mediante imágenes. Bien, el desarrollo vascular de la retina empieza en la semana 16 del embarazo y eso empieza en el nervio óptico, salen del nervio óptico, eso es la zona 1 que es la que más tiene riesgo de ceguera y después se clasifica en zona 2 y 3 hacia la periferia. En grados, zona 1, 2 y 3, grados de 1 a 5, el objetivo de los proyectos es que lleguen al grado 3 porque ya en el grado 4 está desprendida la retina, entonces el objetivo es detectar a tiempo y tratarlos para que no se desprenda la retina. Esta clasificación está en revisión debido a estudios, imágenes y nuevas taxonomías y en esta revisión a futuro también tendría que entrar la parte de SNOMED, no en los sistemas de información. Hay algoritmos donde se ven como el semáforo, donde vemos que cerca de la zona 1, cerca del nervio óptico, está la zona roja, donde necesitamos tratar a los bebés en menos de 48 horas y cuando estamos en la zona más periférica se pone más verde el semáforo y nos permite controles en dos semanas o en una semana según el criterio del médico. El precio de la red CAM es muy elevado para armar proyectos, entonces hay pocos expertos en ROP y tenemos 72 horas para tratar a los bebés, entonces también tenemos una alta pérdida de seguimiento, como dije, y pensando en una solución mobile, desde el año 2012 se empiezan a registrar ya retinas de retinopatía diabética, distintos casos oftalmológicos y se empezó a hacer experiencia en prematuros. Con Gabriela, que es mi compañía de proyecto del Conurbano Sur, empezamos a pensar en los viajes que teníamos de 4 horas, 5 horas, desplazándonos por todo el Conurbano a ver cómo evitar todo ese desgaste de trabajo en equipo, dejando las manos libres para poder revisar a los bebés y usar como visualizador al smartphone. Ese es el brainstorming con el primer esquema que hicimos y ahí les voy a mostrar un video de un bebé, no sé si va a correr, probablemente por haberlo mandado por mail no corre, pero no importa, les vamos a mostrar las imágenes, se hace el video y se corta la imagen. La propuesta es trabajar en redes, armar proyectos de salud digital, estamos capacitando médicos que vienen a rotar a nuestros hospitales base y armar cursos de ROP regionales. ¿Cómo difundimos el proyecto? Fuimos a Estados Unidos, mostramos el proyecto smartphone con el dispositivo, el alarbo, a la Asociación de Visión y Oftalmología e Investigación, a la Asociación Americana de Oftalmología y Estrabismo, oftalmología pediátrica, con gran impacto. Pensábamos que no nos iban a dar mucha importancia porque ellos tienen equipos muy caros, pero lo encontraron de mucha utilidad para incluso mostrar en el momento, en el consultorio, imágenes a los papás y hablar con la familia, sin necesidad de usar los equipos caros que implica a veces dormir, anestesiar a los bebés. Y esto permite que los bebés estén despiertos. Mostramos las ventajas, que todos tenemos smartphone en las manos, son computadoras, filman en 4K, podemos hacer comparativos semanales, el tema es salir del WhatsApp y armar sistemas de información integrados a la historia clínica aprovechando los beneficios de las nuevas tecnologías como el FIER. Y las desventajas son que todavía necesitamos validación, ahí ven a la derecha la imagen que la reconstruimos de modo manual, pero la inteligencia artificial puede reconocer patrones de los sectores que vamos filmando y hacer gran angular a futuro y normalizar las imágenes. Armamos un grupo regional latinoamericano de la sociedad panamericana y se armó un grupo de capacitaciones regional y en cada congreso que hay, en cada país, por ahí si nos invitan, hacemos los talleres que tienen bastante éxito, con la modalidad de manos libres. Y ahora, el mes pasado fue la reunión de expertos de retinopatía del prematuro y llevamos la propuesta de Smartphone, telemedicina Smartphone, basado en la aceptación del sistema de IS4H, lo llevamos como herramienta para que cada uno construya su red según sus necesidades. Esta es un poco la presentación que llevamos. El Oropar es una asociación de médicos que hacemos ROP, oftalmólogos de todo el país, ya tenemos un grupo de WhatsApp que está a full y compartimos imágenes de casos graves. Ese caso que les muestro es de Lucas Damonte de Formosa, que gestionó la compra de un láser porque los bebés viajaban en aviones sanitarios desde el Hospital Garajan antes y lo que hicimos fue un sistema de telemedicina durante un año y medio, nos mandaba las imágenes, esperábamos que el bebé estuviera para operar, nos íbamos en avión y le enseñamos a operar. Y ya dejaron de viajar desde Formosa todos los bebés que tienen retinopatía prematuro a Buenos Aires en avión sanitario con el gasto que implica eso y también están colocando inyecciones. Estamos haciendo cursos de alfabetización digital en el Ludovica de La Plata y replicándolo en otros hospitales de la red oftalmológica. O sea, nos convocó la Sociedad Argentina de Retina y Vitrio y estamos empezando a interactuar con ellos y hicimos el primer ateneor el mes pasado. Retiner, que es el curso virtual donde participan sociedades de retina de toda Latinoamérica, ya estamos en reuniones como para incorporar el tema de la telemedicina smartphone e incorporar esta capacitación a los oftalmólogos jóvenes en formación para que aprovechen la tecnología smartphone en prevención de ceguera. Les muestro rápidamente un comparativo de las imágenes de la REDCAM, del proyecto de tutorial de capacitación para imágenes y ROP de Estados Unidos de la Academia Americana, comparándolo con las imágenes que logramos nosotros. Ahí tienen una retina inmadura con REDCAM, ahí tienen una retina en grado 1, retinopatía con una línea donde están las flechitas blancas, y fíjense dónde se ve la línea también con el smartphone. Grado 2 con REDCAM, grado 2 con smartphone, grado 3 con REDCAM, grado 3 con smartphone, ven que no hay diferencia, la diferencia es en el costo, en el gran costo viví en la red. Grado 4 con REDCAM, grado 4 con smartphone, se ve que la retina ya está traccionada y se ve alto, altísimo riesgo de ceguera. Y bueno, la enfermedad PLUS también los vasos los podemos visualizar, ahí se ven con REDCAM y ahí se ven con smartphone, ven que no hay diferencia, todo el mundo acá se puede dar cuenta que esos vasos no están ni finitos ni derechos, son unos ovillos, unas serpentinas gruesas, tortuosas, que implican una inyección urgente a ese bebé porque se queda ciego en 24 o 48 horas. El PRPLUS también lo podemos registrar, así que bueno, lo que nos falta es validar el tema de la telemedicina, estamos ahora haciendo el proyecto. Estos casos así tan graves cerca del nervio óptico necesitan inyecciones urgentes, ya armamos una red en la provincia de Buenos Aires con base en el Hospital San Martín, nos falta el tema de la trazabilidad, de la farmacovigilancia, un montón de temas de la salud digital que lo vamos a incorporar a medida que se vayan informatizando los hospitales y los centros de salud. Presentamos los pósters con los resultados del fraccionamiento de vasizumab, le incorporamos un estudio de estabilidad bacteriológica a las ampollas que se inyectan en el ojo LV para prevención de endostalmitis, ahí ven en el medio donde tenía la retinopatía muy cerca del nervio óptico con una hemorragia y la imagen de la derecha al control de las dos semanas hecho con smartphone. No hace falta tener un aparato de 100 mil dólares para controlar. Acá, si corriera el video veríamos que ni bien le inyectamos la sustancia se ven como unas gotitas ahí se ven unas gotitas de aceite que se ven no sé si las llegan a ver porque ahí se ven como unas gotitas abajo del nervio óptico y corroboramos que entró la medicación. Eso como control de seguridad del tratamiento de los pacientes es bueno, ¿no? Porque el smartphone enfoca directamente donde están las gotitas. El tratamiento es con láser e inyecciones. Tenemos ya la logística para hacer el tratamiento ininerante evitando el transporte de los bebés ya a los hospitales base y vamos el médico va hacia el bebé no el bebé hacia el médico. y con respecto a lo que pueden aportar los sistemas de información de salud tenemos que subir escalones todavía como dije ya construir estrategias de salud digital el hospital italiano siempre le agradezco en todas las charlas la gran iniciativa del doctor Fernando que impulsó la validación del proyecto y estamos trabajando ya en el protocolo con sentimientos informados y las bases de datos. con Fernando nos reunimos por el tema de tratar de incluir la red al hospital pero es medio incompatible así que vamos a trabajar por ahora por separado. Y el trabajo final de mi maestría que soy compañero de todo el grupo va a ser la validación del sistema con Milor de México que están acreditados en Singapur internacionalmente como teleophthalmología y con Colombia y bueno y después como iniciativas que también factibles tenemos seguimiento de ROP en CAPS atención primaria en salud detección de diabetes ya hemos hecho campaña filmando retinopatía diabética en campañas digamos hechas ya hicimos tres en vez de hacer un anual hacemos varias seguimiento de catarata vamos a los centros de jubilados y hacemos detección de catarata y derivación oportuna y de esta manera evitamos la descentralizamos evitamos que los pacientes tengan que ir a los hospitales grandes y que ocupen turnos a veces para un anteojo los hacemos ahí en los CAPS detectamos la catarata la esperamos hasta que se madure y recién ahí lo mandamos a que se hagan los estudios y se operen los hospitales grandes armamos un proyecto en el CAPS de Donorione con equipos donados por responsabilidad empresaria yo cerré mi consultorio y llevé mis equipos para armar una sección de estornos de pediatría estamos con el equipo hemos detectado retinopatías en atención primaria que fueron al hospital a hacer láser estamos geo-referenciando los casos hacia el CAPS este esos son chicos que se capacitaron con nosotros están trabajando en atención primaria y ahí vemos el tema de la atención y por último hay un caso de diabetes todo el tema de los huéracos a futuro integrados se puede poner un filtrito al smartphone y filmar la capa de fibra para el papiledema y la escapación de glaucoma se puede filmar el cristalino el corte del cristalino y se puede con una simple lámpara de hendidura portátil y se puede integrar con la clasificación internacional de imágenes de LOX según el grado de catarata y de esta manera el paciente queda con seguimiento en la atención primaria y solo va al hospital grande a operarse y hacerse los estudios y por último todas las herramientas que tenemos centrado en el paciente usar el portal del paciente desde la atención primaria hacia los hospitales grandes es el modelo y con respecto a la inteligencia artificial a Big Data gracias al FIRE ya tenemos proyectos de colaboración con la Universidad de Entre Ríos y el Laboratorio de Sistema de Información que están haciendo un modelo de daicomización de las imágenes de ROP para integrarlas a subirlas a la nube y hacer una reconstrucción de las imágenes biometría del nervio óptico para identificar al paciente y también clasificación por inteligencia artificial es medio largo lo voy a pasar rápido ese es el proyecto de todos sistemas de información integrados a la nube de Big Data con un Data Warehouse eso está bastante avanzado es un proyecto de tres años pero están consiguiendo cada vez más sponsors y la aplicación iría directamente en el telefonito que usamos nosotros ya estamos para el cóctel así que la ventaja de este sistema de daicomización es que permite cualquier tipo de video incluido endoscopías las cataratas la retinopatía diabética daicomizarlo y llevarlo a la Big Data para integrarlo a la historia clínica electrónica lo van a presentar en el Congreso de Ingeniería esas son las aplicaciones que están desarrollando y bueno lo que necesiten estamos en contacto y muchas gracias por la atención aplausos de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación Gracias.